Qué gusto saludarles, excelente día. Soy Luis Coba y los invito a que me acompañen a este corte informativo. Un menor de edad y una mujer fueron detenidos en la ciudad de Puebla cuando trasladaban un cuerpo en la cajuela de su vehículo. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron la madrugada de ayer en el periférico ecológico, cuando policías municipales realizaban rondines, cuando detectaron un vehículo compacto con las puertas abiertas. Al hacer la inspección de la unidad, encontraron mucha sangre y en la cajuela un cuerpo de una persona envuelto en sábanas. Los elementos de la policía lograron detener. Escuche bien la edad de estos jóvenes. Ricardo N. de 16 años y Guadalupe N. de 27 años de edad, quienes fueron remitidos al Ministerio Público. Muy lamentables los hechos. Bueno, y abrigarse bien y mantener una alimentación nutritiva son las acciones esenciales para no contraer enfermedades respiratorias. Recomiendan la ingesta balanceada de productos ricos en vitaminas A y C. Las temperaturas en la entidad poblana seguirán a la baja con máximas de 24 y la mínima de 8. Vamos a seguir cuidándonos. Los invitados a que me acompañen a este recorrido informativo. La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió con orden de aprehensión contra Hugo N., alias El Champi, investigado por su posible participación en la privación de la vida de una joven embarazada. Su cómplice y autor material, Jesús N., alias Eleo, continúa en prisión. La Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Jesús Antonio N., Ángel Gabriel N. y Eduardo N., detenidos en flagrancia delictiva por el delito de robo agravado. Ya quedó bien informado, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales Televin MX, así también www.televin.com.mx. Comuníquense a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Recuerde que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz. Nos vemos la próxima. Soy Luis Cova.